Una vez creí Una vez crecé Que nadie va a matarme El tiempo pasó Estrenas, lloras y cometas Entre un amor y bicicletas Y aunque tu tierra solo sabía jugar Aunque quisiera llorar Yo no tuve que llamar Y no sabía por dónde Venía a encontrar Pero no sabía por dónde Yo no te voy a gustar Porque se fue la noche Cuando el invierno En un bicicletas En cualquier lugar Es horroroso de la noche People are talking metaphors I shampoo my crotch Don't get myself ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!